A veces estábamos muy de acuerdo, otras veces no tanto. ¿Por qué? Bueno, porque qué sé yo, porque él pensaba una cosa y yo te decía, no sé, te parece, pongamos más esto, no sé, contémoslo de otra manera, no sé, como que obviamente que en todo este proceso de casi dos años de producción y de filmación hubo un montón de idas y vueltas porque justamente qué dejábamos y qué no. Claro, lo que pasa es que vale para toda la gente que quizás, digo, vos sos una modelo internacional que empezaste muy chica y que hiciste cosas icónicas en el mundo de la moda, la verdad que yo, digo, la verdad que casi tenemos la misma edad y no puedo dejar de acordarme el día, porque aparte hoy vivimos en una época de YouTube, de Instagram, las redes sociales, que hoy la información es mucho más accesible, pero me acuerdo la emoción que tuve cuando te vi por primera vez en Sport Illustriker con Tyra Vance, que fue como, yo dije, porque era, la revista era una icónica lo que sucedía en ese momento con salir en la portada de esa revista y la verdad que vos lo conseguiste, era la primera argentina que lo hizo y fue, me acuerdo que en ese momento fue como decir, no puedo creer que esto esté sucediendo. ¿Cómo lo viviste vos? A mí me pasaba lo mismo, te digo, a mí en ese momento me pasaba lo mismo, yo tampoco podía creer lo que estaba viviendo, o sea, imagínate cuando me llaman y me dicen, Sport Illustriker quiere trabajar con vos, ¿viste? Cuando me llevan y me dicen, bueno, este año van a hacer las fotos en Sudáfrica, bueno, yo me acuerdo que me volaron a Sudáfrica, estuve como casi una semana haciendo fotos, hice fotos con Tyra, hice fotos sola, hice fotos con otra modelo, y bueno, no sé, como tres, cuatro meses después de eso, me llaman y me dicen, estás en la tapa, imagínate, yo gritaba como una loca, saltaba por todos lados, no se lo podía contar a nadie porque era secreto total, me lo tuve que aguantar como un mes más o menos, hasta que bueno, finalmente se hizo toda la presentación y fue una locura porque fui a todos los programas de televisión de Estados Unidos, que te imagines, estábamos ahí con Tyra presentando, Jay Leno, David Letterman, era justo la semana del Super Bowl, que... Estoy tranqui. Siempre, siempre se hace una semana antes del Super Bowl, siempre, y lo que genera esa etapa es eso, la verdad que mediáticamente, ahí estamos viendo la portada mientras estamos hablando y la verdad que es icónica, icónica. Valeria, escuché con relación a tu biopic, que está muy buena en Paramount, el sueño dorado, maravilloso, que necesitaban algo de villanía, que como no podés hacer un documental sin ningún costado, un poquito picante, algo, ¿qué fue aquella historia con la cifra? ¿Qué le hicieron, contá vos, porque yo lo sé, para meterle un poco de picante a esta biografía? Mira, yo creo como vos, Laura, que en toda historia es como que siempre, ¿no? Uno tiene que buscar, bueno, ahí, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está la parte oscura? ¿Dónde está...? Lo picante. Porque como que siempre, ¿no? Hay que agarrarse un poco de ahí, ¿no? De la parte morbosa del ser humano, hace que nos enganchemos con eso. Bueno, a vos también te costó mucho, tuviste pocas duras, muy chiquita, muy joven, todo el tema de que te miran... No, por eso empezamos a buscar. Empezamos a buscar, y porque yo, bueno, lo primero que dije que la verdad es que no tengo grandes escándalos, no tengo dramas, no tengo... Y bueno, y es la verdad, no tengo en mi vida, pero bueno, buscando, buscando, y también, viste, pensando qué contar, cómo contarlo. Aparecieron sombras, digamos, y bueno, y eso fue lo que, claro, yo creo que en la vida todos tenemos luces y sombras, entonces dijimos, bueno, ¿cuáles fueron los momentos de sombras, digamos, que está bueno ponerlos porque hacen a la historia y hacen a que uno entienda también más a cómo me fui formando, digamos, porque empecé desde muy chica, cómo se fue formando mi personalidad, y también esos momentos de sombras ayudan a contar de cómo aprendés a tomar decisiones, cómo lo transitás, ¿entendés? Cómo, qué sé yo, siempre en la vida estamos eligiendo. Y como una situación negativa no te condicionó tampoco, ¿no? Porque quizás lo que te tocó transitar con ella te podía haber marcado para mal, en este caso decidiste, digo, de eso, hacer una enseñanza e ir para adelante más que nunca.